buenos días buenas tardes hoy les traigo una deliciosa torta de papa con queso con mucho queso para saber cómo te van a salir y el secreto para que no se te vayan a rebaratar con papa blanca exclusivamente es blanca apunta la receta los ingredientes y te voy a enseñar cómo hacerlo y lo vamos a elaborar ya lo contaste ahora vamos a hacerlo y lo vas a acompañar con un caldillo de tomate picante que delicioso te van a salir vamos a hacerla bueno iniciamos pelando nuestra papa acuérdate que es papa blanca no media blanca escoge y selecciona la papa que de esto grandecita y los pelas hay que poder remojar porque luego se oxida ya tenemos agua hirviendo ahí vamos a hacer nuestra papa asegúrate que sea papa blanca esta papa blanca resiste la tortita porque a uno se les desbarata ya está nuestra papa entre nueve y diez minutos ahora vamos a rallar nuestro queso compra el queso en trozos no lo compres rallado es preferible que lo compres en trozos tú lo puedes rallar es más saludable ya está listo nuestro queso tenemos un machacador si no tiene machacador tenemos un vaso de plástico plano y así vamos a desbaratar nuestra papa que esté un poquito maciza no muy recocida si la papa la recoce demasiado se te llega a desbaratar en el aceite asegúrate que esté maciza la papa a veces uno la hierve demasiado y luego se le desbarata cuando lo está sufriendo en otro queso mezclamos el queso en la papa debe ser queso seco no para fundir queso seco uno le dicen cotija otro dicen queso seco otro le llaman queso de maqueta en los pueblos era un poco de sal porque a veces el queso viene con poca sal y la papa absorbe la sal por eso si te gusta ya dile más que más sal lo puede hacer pero ve probándolo por parte ya tenemos ve que se está fundiendo el queso ahora vamos a hacer nuestra salsa con que vas a ir acompañada de nuestra tortita de papa por eso de cebolla nuestros 2 y tomate lo vamos a picar en trozos medianos y de ahí vamos también a mezclarlo junto con la cebolla también vamos a picar nuestro ajo puedes partir a la mitad o en tres cuartos partes o fileteado y tenemos nuestra pimienta también vamos a mezclarlo y esto también un chile verde si quiere más picante a tu gusto ya que tenemos listo todo lo que está picado le vamos a un sartén con aceite muy caliente y la vamos a sofreír que el tomate la cebolla el chile y el ajo la pimienta se sofrían juntos no vamos a dejar que se desbarate tampoco pero sí que le quede sofrito un poco blandito ya está listo nuestro ingrediente para la salsa y ahora vamos a licuar lo y le va a dar un color muy bonito un sabor muy bonito también bueno le agregamos con su medio de pollo que es el especial para este tipo de salsa que quede bien 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 licuado aparte vamos a dar una cebolla que vamos a freír en aceite antes de echar la salsa vamos a sofreír nuestra cebolla puedes poner la flama alta ya está quedando nuestra cebolla que está alisada y lista ahora vamos a llevar otra salsa la cacerola lo colamos y listo que se frían bien bien lo mezclamos le agregamos nuestro consomé de pollo en polvo y lo vamos a mezclar muy bien para que se desintegre en la salsa de jitomate y hasta lo da un olor bonito con la cebolla dorada muy bien debe de tener un cuerpo medio espeso debe de hervir entre 5 o 6 minutos que ya bien vamos a nuestro sartén para ahí ya preparar nuestras tortitas le damos aceite tenemos nuestro plato también con harina listo nos tallamos la mano con harina para que no se nos pegue de la papa en la mano y hacer las tortitas del tamaño que tú quieras un tamaño moderado no exagerado y ahora sí vamos a llevarlo a otro sartén que está este caliente y ahí ponemos la papa que vamos a colocarla que el aceite la empuje hacia atrás no hacia ti para que no te vayas a quemar con cuidado porque ponen las tortas brinca el aceite mientras que cocen las otras papas preparamos las otras en bolitas muy delicioso a mi familia le encanta la tortita también a mí me encantan las tortitas de papas muy ricas no le debes de poner mucho aceite para que no se nos vaya a desgratar lo volteamos con cuidado ves cuando cuando cocen la papa a un tiempo de que no se recosa mucho la papa hasta se siente firme ya están listas nuestras tortitas lo ponemos en papel adherente para que absorba la piel y seguimos en nuestras tortas de papas y te van a encantar mucho a tu familia y le puedes agregar hasta pedazos de jamón de salchicha en trocitos pequeños este de queso y listo ahora se otra salsa que ya está hirviendo ya está cocida vamos a hacer otra salsa en un plato plano o medio hondo y ahí ponemos nuestras tortitas las montamos en la salsa o la puedes bañar encima a tu gusto como tú quieras y ves que deliciosa se siente el queso en la papa es muy delicioso a mi familia le encanta las tortitas de papas muy rico delicioso nos vemos en el siguiente vídeo que dios te guarde que dios te bendiga like arriba suscríbete mi hermano mi amigo dios te bendiga y